Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Somos Canal Véalo, la parranda de fin de año, la parranda navideña Usted la vive gracias a Canal Véalo Este sábado 15 de diciembre llega la parranda de navidad Hola que tal mi gente de Pereira, yo soy Hernán Darío de los Muchachos Decentes Y estaré este próximo 15 de diciembre con todos ustedes en el centro de eventos Prestige Con toda nuestra música parrandera, la música tropical, invita a Canal Véalo Usted porque paro, arranque y arranque, no ve que estoy bailando Claro como aquí está el bobo, que por marrano, se queda todo La gente no se queda con nada Porque cuando menos piensa resulta uno en una encrucijada Eso le pasó al minero, el que por ahí mucho ha mencionado Primer dardo, transformación social, educación y salud ¿En qué consiste doctora Carolina Gustavante? Bueno, vamos a trabajar muy fuerte con ese caballito de batalla sobre la educación Vamos a tener unas instituciones educativas competitivas Una docencia con calidad, vamos a trabajar por los niños y por los jóvenes Con unos programas culturales, de emprendimiento, unas jornadas únicas extendidas Pero para el deporte y la cultura que es tan necesaria Vamos a mantener unos programas de alimentación fuertes, claros para nuestros niños y nuestros jóvenes Además de tener y avanzar un poco en ese jardín y prejardín Hoy somos 178 instituciones educativas, James Y de esas 178, solo 66 están en proceso de transición Es decir, los niños están estudiando desde los 5 años Necesitamos avanzar un poco con ese prejardín y jardín en los colegios públicos Pereira nos une, hoy se unió el periodismo para decirles El que pega primero, pega dos veces Muchas gracias James, ustedes son muy importantes Las noticias, los medios de comunicación Nos informan, nos transmiten Llegan a la ciudad y llegan a los peregranes Pereira nos une Ciudad inteligente Ciudad inteligente, programas claros, infraestructura Nuevos parques, estoy hablando del San Mateo Estoy hablando de la Florida, un boulevard Estoy hablando también del Ego Yá De verdad traer una inversión También vamos a tener unos programas muy claros Para nuestros adultos mayores, para nuestros estudiantes Como el transporte gratis para ellos Seguridad económico, no, desarrollo económico y seguridad Claro, vamos a trabajar en ese desarrollo económico Con la plataforma logística Vamos a traer la gestión del tren de Caimalito El tren de Doble Trocha Traer programas de inversión Trabajar muy fuerte con el sector turístico Con los restaurantes, con los gremios, con los operadores turísticos Con la academia Formación académica Muy bien, estoy preparada Tengo una experiencia idónea Tengo una experiencia de alrededor de 18 años En diferentes instituciones públicas Dos pregrados Administradora de empresas Administradora en mercadeo Especialista en alta gerencia Y próximamente magíster en historia y ciencias políticas Carolina Bustamante Candidata a la alcaldía del municipio de Pereira Aquí, en Tiro del Blanco Segundo dardo terminal de transportes de Pereira En esta época navideña Cuide sus pertenencias Esté pendiente de ellas No aborde el bus en la carretera Venga Hasta nuestras instalaciones Si ve alguna anomalía Ojo Denuncie Terminal de transportes de Pereira Vela por su seguridad Un mejor partir Un mejor llegar Bueno La historia vuelve a repetirse Cada año es lo mismo Del pobre deportivo Pereira Me encontré a Oscar Jaime Alzate Gómez Presidente de Acor Y él me habla unas maravillas De Candamil Que yo quedé Como condorito Plop Él dice que la plata está allá Y que la plata no se ha movido Hay que preguntarle a la jueza Cuánta plata hay Y que Candamil salga a decir la historia Es que yo no tengo intereses de nada A mí me importa un pepino Si Candamil se tapa en la plata A mí lo que me importa Es que el Pereira esté bien Es que cuando un gerente O un presidente Gana mucho Es porque está produciendo ¿Y qué es producir? Venta de jugadores ¿Y qué es producir? El equipo en la A ¿Y qué es producir? Tener un buen equipo Eso es lo que a mí me interesa El resto A mí Esos enanos mentales Que piensan que el de acá gana mucho Pues se los llevó el que los trajo Entonces la historia del Pereira es muy clara Desde la época de Miro Malca A hoy han utilizado la historia del Deportivo Pereira Y si han usufructuado el Deportivo Pereira Han ganado Han sacado ganancias Creería y me atrevería a decir Que Walter Aristizabal No va a ser el técnico Porque Candamil lo tiene referenciado Diz que a los López Bedoya No entiendo por qué Podría ser Oscar Héctor Quintamani Puede llegar Fabio Capello Arrigo Saki Están promocionando un muchachito Que vino de Argentina Y que es que el director deportivo Puede entrar el que sea Pero si la mentalidad Es no dejarlo subir Chao Limpin Y otra vez Este año sí Este año sí Y terminamos con el de Doñato Señor Candamil Este es el espacio Objetivo e imparcial ¿Cuándo le va a contar la verdad A los pereiranos? Porque yo sé Que usted no mira con buenos ojos A la prensa Hay unos arrodillados Y otros arrodillados a otros En fin Pero yo No estoy arrodillado a nadie ¿Cuándo va a contar la verdad? La verdad verdadera Como dirían por ahí Llevamos más de 367 millones de pasajeros Y soñamos con seguir creciendo Garantizando su seguridad En Pereira, Dos Quebradas y La Virginia Y estamos muy orgullosos Pues Megabus es de todos Donde quieras vas con Megabus Tercer dardo Señor Francisco Valencia ¿Cómo estamos? Bien James ¿Usted cómo le ha ido? A todos sus seguidores Lo veo pálido Sí No, de pronto el trasnocho Nos pone un poquito pálidos Pero trabajando muchísimo Pero no es el agua Con los coliformes No James Qué bueno hablar de ese tema Como yo hablo distinto Que me da esa ocasión Para decirle a todos los pereiranos Que pueden tomar agua de la llave Una cosa es el agua residual Sí Y otro muy distinto Es el agua Que nos llega a nosotros A nuestros grifos Todos los días Aguas y Aguas Ha desarrollado En los últimos 14 años Un plan de saneamiento Lo que esto sí visibiliza Es la necesidad Que tiene la Florida De que se le construya Su alcantarillado Eso sí es una necesidad No podemos seguir permitiendo Que se sigan vertiendo Las aguas domésticas E industriales Pues a nuestro río Tún Ya el alcalde Ya el alcalde Sí El alcalde Ha hecho unos grandes esfuerzos El gobernador Tiene también un compromiso Con la comunidad de Caimalito Este año El alcalde desarrolla también Con un presupuesto Tengo entendido Que de 6 mil millones de pesos El acueducto Perdón El alcantarillado De Puerto Caldas Y yo creo que ya no puede dar más espera Yo estoy proponiendo Y me comprometo Con la comunidad en la Florida Y con todo Rizaralda También a que esa comunidad De yo llegar a ser Próximo gobernador Ahí tiene compromiso garantizado De presupuesto Para desarrollar Todo el saneamiento Y el alcantarillado De la Florida Pero entonces la pregunta es ¿Hay o no hay coliformes? No, seguramente sí O sea, yo no Desmiento Y tengo plena certeza De lo que dice la Cárder Es correcto Lo que pasa es que Las plantas de tratamiento De agua potable De la ciudad Tienen todos los procesos Absolutamente Estandarizados Para que el agua Que usted Y yo Consumo Sea libre De todo riesgo Muy bien O sea, podemos tomar agua Podemos tomar agua De la llave ¿Asisten los de la Florida Ellos también? Lo que pasa es que Ellos tienen otro acueducto ¿Sí? Habría que investigar Cómo es la calidad ¿Qué tal es la calidad Del acueducto Rural ¿Ese es de Rural? Exacto Ah, bueno Pero la administración Municipal No tiene que ver nada ahí No, no Lo que pasa es que La administración Seguramente En la próxima administración Desarrollará El acueducto Perdón El saneamiento De alcantarillado De la Florida Ya hoy lo ha hecho El alcalde A través de la Secretaría De Desarrollo Rural Y aguas y aguas El saneamiento De Caimalito Y ya se va Para Puerto Caldo Por eso entonces ¿Los de la Florida Pueden o no pueden Consumir agua? No conozco los resultados Del agua Que consume Los habitantes De la Florida Le estoy hablando Como exgerente De aguas Así Acuérdate que Y para todos Aguas y aguas Atiende El área Urbana de Pereira No la zona rural Muy bien 14 de diciembre Fecha clave Para Francisco Valencia Así es Es el lanzamiento Es la presentación Ante todos los amigos Los medios de comunicación Los líderes de opinión La opinión pública Los equipos De esta candidatura Para que me acompañen El 14 de diciembre A las 6 y media En el salón Zapán Del Hotel Movich Y yo les quiero contar Por qué quiero ser El gobernador El próximo gobernador De todos los rizaraldenses Somos Canal V Cuarto dardo Estatal de seguridad No descuide A sus hijos Ahora en Navidad Protéjalos Es un mensaje De estatal de seguridad Ojo con el cosquilleo En pleno centro De Pereira No de papaya Mensaje de estatal De seguridad Pilas Cuando vaya en su carro Suba los vidrios Y esté asegurado Porque el nuevo método De robar Es muy sencillo Y no se vaya con cualquiera Porque le están echando Escopolamina Cuchuflí Seguridad Estatal de seguridad Vela por usted La secretaria de salud Del municipio De Dos Quebradas Nini Lorena Acevedo Habla aquí Sobre el tema Del VIH Y cómo está preparada La secretaria de salud Para el cierre De este año 2018 Se viene haciendo Frente al tema Del VIH Pues precisamente Hoy pudimos Pereira Dos Quebradas Y Rizaral Dar cifras De cómo estamos Cada una de las entidades Frente a este tema Vemos que las cifras Vienen creciendo En el caso de Dos Quebradas Dos mil dieciséis Sesenta casos nuevos Dos mil diecisiete Ochenta y siete casos Y en lo que va Este año Pero va a corte De septiembre Si vigilábamos En setenta y siete casos Que lo más seguro Es que vamos a subir Es preocupante Sí la cifra De que El aumento De este indicador Pero también Hoy hacíamos un análisis Y decimos que de pronto Esas campañas Que venimos haciendo Con la comunidad Es que hoy La preocupación No son las personas Que conviven con VIH Esas personas Hoy en día Ya hay medicamentos Ya hay tratamientos Que pueden Que han ayudado Que la vida Las condiciones de vida De las personas Sean normales El problema Hoy son las personas Que conviven con VIH Y no saben que la tienen Decía un experto Que más o menos Una persona puede tener Hasta convivir diez años Con VIH Y no saber que tiene el VIH ¿Cuántas personas Puede infectar En esos diez años Sin saber Que tiene esta condición? Entonces Acá lo importante Es empezar esas campañas Con la comunidad Y decirle que todos Y no incluyo Tenemos que empezar A hacernos Como regular Cada año La prueba del VIH Que sea un diagnóstico Un examen Normal de nuestras vidas Porque el 30% De la población Que tiene VIH No sabe que tiene VIH Y esa es la preocupante ¿Cuáles son los índices Que se tienen En el municipio De Los Quebradas Actualmente Sabiendo que hay Un problema de drogadizo Muy penazada En el municipio Pues nosotros En el tema de VIH Venimos haciendo varios frentes Como te decía En este año Se han reportado 77 casos nuevos Mucha de la población De estas personas Que se inyectan droga Por eso la campaña Que venimos trabajando Con Fonade Del intercambio de jeringas Donde no solamente Se entregarle la jeringa A la persona Sino darle esa información Esa educación Fuera de eso Hacerle pruebas rápidas Con ellos Aprovechamos Y ese es el enganche Les hacemos las pruebas rápidas De VIH De tuberculosis A esta población Habitante de calle Que es una población Altamente pues que Que tiene alto riesgo De contagio Y también venimos trabajando Con otras fundaciones De organizaciones De bases comunitarias El tema LGBT Y personas que trabajan Sexualmente Entonces Se vienen haciendo Unas campañas Con cada una de las poblaciones Frente De acuerdo Como a la población Que se vaya a intervenir Y son las estrategias ¿En qué porcentaje Está De ejecuciones De la Secretaría de Salud? En este momento En octubre Tuvimos una ejecución Del 60% Yo creo que ya vamos Sobre ese tema Del 80-90% Tuvimos un atrasito Ahí con las actividades De prevención y promoción Pero ya estamos terminando Con De pronto Con la convicción De que superemos El 95% En la ejecución Del plan de acción De este año En el plan de desarrollo Vamos bien Vamos cumpliendo No Gracias a Dios Hemos venido En estos tres años Cumpliendo plan de acción Hemos ido a la Secretaría Siempre que cumplimos Todas las actividades Y ejecutamos Casi el 100% Del presupuesto De verdad que Si ha sido Gratificante Ese equipo de trabajo Que tengo Y además Porque es que en Salud Hay mucho para hacer Estamos hablando Que estamos en una De los sectores Más delicados Que hay Y pues acá Lo que se necesita Es plata Y en eso estamos Ejecutando todo lo que llegue Doctora Lorena El día de la pólvora El 7 y 8 de diciembre Mensaje para Pereira Dos quebradas ¿Cuál es debido Al uso de la pólvora? Si ya tenemos Desde la Secretaría El plan de contingencia En el tema de prevención De uso de pólvora Estamos ya articulando El Consejo de Gestión De Riesgo Para hacer ya Esta semana Una sección Y hablar sobre Todos los mecanismos Que se van a tomar Desde el gobierno Como parte coercitiva Todo el tema De almacenamiento Fabricación De comiso Desde salud El tema de la atención De quemados Y bomberos Y la vigilancia Que se tiene que hacer No solamente quemados Sino intoxicados Por pólvora Ya tenemos todo listo El 29 Invito El 29 Vamos a hacer la caravana Salimos a la una De la tarde Desde el CAMP Vamos a hacer la caravana Del no uso de pólvora Estamos a hacer Unas actividades También lúdico Pedagógicas Durante todo este mes Desde la Secretaría En cada una de las comunas Para los niños Enseñarles De manera lúdica Y pedagógica Porque no se puede usar pólvora Alcalde del municipio De Santuario De Berardo Ochoa Alcalde Esta ola invernal ¿Cómo ha perjudicado El municipio? James Muy buenos días Quiero contarle a la ciudadanía Que estamos bien afectados Por la ola invernal Nuestro acueducto Está totalmente Acabada La boca toma El corregimiento De Berardo Ochoa Lleva 12 días Sin agua Estamos tratando De solucionar Un problema Siquiera del agua Porque también Las veredas Del Cedral El Bajo Cedral El Piñón Están sin vía Debido al desbordamiento De la banca En ese sector Que se llevó También el acueducto La carretera Entre Santuario Y La Bamba Sector Orofino Está en mal estado La carretera Entre La Bamba Y Alto Alto Arsenal La Linda La Esperanza Totalmente colapsada Con el invierno También la vía Entre Santuario Y Apía Está en unas Muy malas condiciones Esta semana Con el Aguacero De ayer Se ha acrecentado Mucho Mucho El problema Tan grande Que tenemos Con estas vías Y pues estamos tratando Ahí ya hicimos Ya nos reunimos Con el Consejo Municipal De Gestión del Riesgo Hicimos una declaratoria De calamidad pública Porque el problema Del acueducto Es bien delicado Para nuestro municipio También estuve llevando El proyecto Estuve ya hablando Con el Vice Ministro De Agua Potable Y pues estamos A la espera De que el Plan Departamental de Agua Nos acabe Entregando los insumos Para armar un proyecto Y llevarlo a Bogotá Porque pues tenemos La alternativa De que ellos Nos colaboren Con ese proyecto ¿Qué ha dicho El gobierno departamental Al respecto? A ver No, tenemos Tenemos buena acogida Por parte Del Plan Departamental De Aguas También nuestro señor Gobernador La directora De Gestión de Riesgo Del departamento La doctora Diana Carolina Ha estado muy pendiente Con ella Hemos tenido un apoyo Para llevarle agua A este conocimiento De Peraloso Durante toda la semana Y junto con ellos Estamos haciendo Un equipo Infraestructura Del departamento Para ajustar El proyecto Y mirar Qué es lo que Tenemos que hacer Tanto en el problema Del acueducto Como en la vía En el sector Del Cedral En el blanco La inmediatez Del alcalde Del municipio De Belén De Umbría Aníbal Hoyos Efectivo Preciso Ante la calamidad Que tuvo Este municipio El día Inmediatamente anterior El invierno Que azota Ole Yo no sé Por qué El IDEAM Habló De sequía ¿Sequía en dónde? Es increíble ¿Quién le paga A los del IDEAM? Porque para Cometer tantas Chambonadas Y decir tantas Idioteces Pues es mejor Que acaben Con el IDEAM Y listo Y pare de contar Muy bueno Por Aníbal Hoyos Solidario Ojo con las vías Ya lo dije Secretario De infraestructura Yo sé que usted Es muy querido Pero necesitamos Acciones Y ser efectivo Aníbal Hoyos Alcalde de Belén De Umbría En El Blanco Por fuera Del Blanco Mi mamá No me lo va a creer La Conmebol Es una parrandada De de todo Recuerdan Que a Nacional Se la hicieron Cuando jugó La final En Bogotá Con el Peñarol De Uruguay Fue el Peñarol ¿Cierto? Sí Lo sacaron Del Atanasio ¿Por qué No sacan A los de Boca Y a los de River De allá Y juegan el partido En otra parte? Porque son acomodados Porque es el fútbol Argentino Porque Carlos Antonio Es un arrodillado Porque mantiene Con Fernando Niembro Y porque no Dan madera Porque la Conmebol Es igual que en el fútbol Mundial Una mafia Así de sencillo Es una mafia Hoy lo que vive El fútbol En el mundo No importa Si no el dinero Y no importa Si no favorecer A los grandes equipos Si la final Fuera Un equipo Colombiano Un equipo Ecuatoriano Un equipo Peruano Un equipo Uruguayo Ya la habían jugado En otra parte Pero como son los del fútbol Argentino Y hasta Macri Como presidente Y habla duro Entonces matonean A todo el mundo Y le meten mentiras Hoy la Conmebol Está en deuda Y es un fracaso Y un fiasco Y ese presidente Tendría que renunciar Si tuviera dignidad Pero por favor Nadie dice nada Hoy La Copa Libertadores De América Están esperando A ver qué va a pasar Qué tristeza Tan infinita Seguimos con Tiro al Blanco El plan de movilidad Y conectividad Está en marcha En su fase 3 Gracias al apoyo De la Alcaldía Y del Instituto De Desarrollo Municipal Dos Quebradas Tendrá 5 grandes Obras viales Que transformarán La ciudad Dos Quebradas Compromiso De todos Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está En la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Tiro al Blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor Canal Online Del Occidente Colombiano Qué抓 Persona Quebradas Déjalo